Hola, mucho gusto, mi nombre es Ramón Bazán, que soy el encargado de los servidores extender de la industria para la región de nuestro país. Estamos aquí en Buenos Aires anunciando la introducción de la generación 8 de nuestros servidores ProLine y tenemos una oferta de los intereses de productos para el país. Lo que estamos introduciendo el día de hoy es parte de un anuncio que va a ser multianual y múltiple olas, pero los inmediatamente disponibles, tenemos un equipo enfocado para la pequeña y mediana industria, que es el ML350, un equipo formato pedestal que tiene unas prestaciones importantes. Es muy conocido en el mercado, reemplaza el ML350 de la generación anterior y tiene ese poco. Adicionalmente, estamos introduciendo dos servidores de alto rendimiento en formato rackeable, el DL360 y el DL380, uno de menor potencia que el otro, de menor capacidad de almacenamiento, memoria, etc. Pero están enfocados precisamente a ambientes distribuidos, ambientes de la densidad, que es importante, y ahí tienen su foco. De hecho, dato curioso, el DL380 es el servidor más vendido de la industria, es más popular, y decidimos lanzar este primero para acompañarlo con la nueva generación de productos. También estamos lanzando el SL250, que es un equipo destinado para proveedores de servicios. Ese equipo no es de aplicación muy común, es para empresas muy especializadas, pero tienen unos requisitos muy especiales de administración y alimentación por el frente, tienen un formato distinto. Pero nosotros tenemos clientes de ese porte, aquí en la Argentina tenemos usuarios que consumen este tipo de cosas, y lo estamos introduciendo. El último modelo que estamos introduciendo es el BLADE, con modelos en formato BLADE. El BL460, que es como que el equivalente del 380 en un formato, el más popular del mercado en BLADE, es el BL460. Entonces estamos lanzando el BL460 generación 8, con un nuevo profesor de Intel, con muchos beneficios adicionales encima de esa tecnología, para nuestros clientes que utilizan formato BLADE. Funciona sobre los enclosures existentes, por lo que estamos haciendo a ningún tipo de aplicaciones. Eso más o menos redondea la oferta de los servidores que estamos haciendo en esta generación, y aproximadamente a mediados de junio va a estar disponible nuestra oferta de toda la línea de productos basada en esta nueva generación.